Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo domingo. Empezamos este mes que va a ser glam, heavy, todos esos cantantes. Volvemos al rock, volvemos a esas voces que marcaron toda una época, que marcaron la buena música, el buen rock and roll y empezamos con este grande que se llama Bret Michaels. Bret Michaels era aquel cantante de la banda Poison, varítono, muy, muy, muy conocido a nivel mundial, que era una mezcla entre heavy, hacían glam, era más conocido por el tema glam, todos los cabellos largos, los lentes Ray-Ban Aviator, él junto con Axl Rose en esa época también usaba mucho esas pañoletas en el cabello, y bueno, más que todo, él no era mucho de abrir una súper, súper voz, ¿no? Era muy educado, suavecito, pero a la vez se concentra en tener ese romanticismo en su voz, era muy dulce, podía explotar en cualquier momento, y vamos a empezar con esta primera canción, que, bueno, es de esas que explotan, esas canciones que eran para la party, ¿no? Para celebrar y todo eso. Esa canción se llama Nothing But A Good Time, de Poison, obviamente, en la voz de Bret Michaels, y empezamos así, esto es Bret Michaels. Ahí era un poquito más abierto, muy, muy percutiva, ¿no? Ahí los coros un poco más abiertos, ¿no? Todos juntos. Un poco más abiertos, no, Saturday Night. Un poco más pequeñito, pero arriba, siempre, siempre. Una sal, now, my, now. ¿Sí? Ahí toda la rata arriba, vos percutiva, no. No. Igual ahí. Todo el rato arriba. Se me medía igual, ¿no? De lo que está la voz de cabeza arriba con nariz, regresaba, pecho. Hizo una... muy bien. Más como que ha hablado ahí, ¿no? This is what I say. Y regresaba. Nothing but a good time. Esta es la voz arriba. Nothing but a good time. Y vuelve a caer. How can I resist? Un poquito de hamming ahí en la entrada. How can I resist? Y arriba. Looking for nothing but a good time. Voy a repetir la misma. And it don't get better than this. Muy pecho. And it don't get better than this. Pero muy percutiva la voz. Pero igual suena muy bien. Sonaba chévere, suena bien a él. Y eso es lo importante, ¿no? Que era muy... muy suya la voz. This is spend my money on women and wine. But I couldn't tell you where's. Ahí era más igualito de percutivo. I couldn't tell you. No. I couldn't tell you. Sigue, sigue en percutivos. Tenemos que hacer el corte o esa parte de la canción. O sea, no era muy plano. Igualito siempre un poquito empujada hacia la nariz. A cabeza. Ahí. Un jardín chiquito hacia la nariz, pero bien dolorado. Igual otra vez arriba, ¿no? De lo que sea en pecho, vuelve a resubir. This is what I say. ¿No? 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 No necesito nada. No necesito nada. Pero bueno. Bueno, igual lo repetir. Pero es... Ahí ya te das cuenta su voz, ¿no? Su tipo de voz, ¿a qué está yendo? O sea, ¿cómo es que quiere distribuirla? Y suena bien, suena muy bien. Y era suya. O sea, lo que me refiero con suya es que era muy característica. O sea, te das cuenta que era Bret Michaels. O sea, que sonaba bien. Y ese era su corte. Y no por nada suena leyendo. Y bueno, amigos, así empezamos con el gran Bret Michaels. Una voz muy versátil. Un color muy chévere. Muy hecho para el rock and roll. Para esa época glam, ¿sí? Para esa época muy hard rock y glam. Lo que vamos a hacer este mes es a lo que nos vamos a dedicar. Y la siguiente canción es... Bueno, creo el hit más grande que tuvo Poison. La canción más conocida. Una canción muy bonita de amor. Te veré tocados con Olaf. Y era muy, muy conocida por mucha gente. Obviamente rockera. Los que no conocían también, güerito. Por ahí se lo sabía. Lo habéis escuchado algunos en la radio. Esta canción se llama Every Rose Has Its Thorn. Así que empezamos. Qué temón. Qué temón. Igual sigue siendo percutivo, ¿no? Pero ahí más se va para el corte tipo country por ahí, ¿no? We both lie silent and still in the dead of the night. Hay mucho hamming ahí. Mucho hamming de pollo. Sí, percutivo. Sí. Mucho más calmado, más tirado para atrás. Vale. Y se va arriba. Qué buena letra. Muy buena letra. Y vuelve a caer. Un apoyo de Lockingham en arriba y suena ese análisis. Did my words not come out right? Y vuelve a caer. Igual ahí nos dice un grog chiquito. Try not to. Otra vez. No I tried. Grog pequeñísimo. Pero suena a veces no bien. That's why they say every rose has its thorn. Termina con mucha voz de pecho en su cabeza, pero... Every rose has its thorn. Siente el mmm. Sí. Just like every night. Jarlin pequeño. Just like every night. Sí. As it's dawn. Mucho pecho. As it's dawn. Sí. Muy bien. Just like every cowboy. Sing to say it. Say it's dawn. Y vale. C. Grog pequeño. Regresaba. Sound. Apuntaba un poquito hacia la nariz. Y otra vez volvía. Ahí se ve una técnica en la que era la misma voz. No había armonía. Sino es la misma voz. Colocada en diferentes pistas. Pero una tenía reverb normal. Y otra usaba el reverse. Reverb. Sonaba bien. Por eso era muy, muy, muy pastoso. Sonaba bajo. Y ahí viene la canción. I listen to a favorite song. Ahí otra vez un poquito pecho. I listen to a favorite song. Y vuelve a caer. Poquito de patada. Muy country su manera de cantar. Pero sonaba bien. D. D. Ahí dice. D. J. Z. Siempre es percutivo. No es fácil hacerlo. Y vuelve a caer a pecho. Y vuelve a caer a pecho. Suavecito. EZ. Go. Y termina. Muy, muy bonito. Ese detalle. Es muy, muy importante. Dos coros. Uuuu. Atrás. Larguísimo. Para que sirva esa camita en producción. Suena bien. Suena muy bonito. Eze. Ahí empieza a poner un poquito más. Eeeeee. Sí. Grok pequeñísimo atrás. Like this. And I know that you'd be here. Muy percutito. And I know that you'd be here right now. Right now. ¿Eh? Coulda let you know somehow. Se escucha clarísimo ese grok. Coulda let you know somehow. No es totalmente limpia. No tiene un grok pequeñísimo. ¿Eh? Every rose has its thorn. Que canción tan buena. Que buena canción. Just like a... Eee. Se siente el... Oh, Jarlene pequeñísimo. Un grok atrás. Mucho pecho. Eee. Every rose has its thorn. Igual a caer, ¿no? Muy bonito el coro. Every night has its dawn. Vale. Has its dawn. Dawn. Usa el... Down. Just like a... Every cowboy. Y ote. Eee. Se siente el grok. Eee. Every cowboy. Recién limpia el reino. Cowboy. ¿Me gustas apoyas a mí? Recién. Sings a sad, sad song. Igual ahí. Sad, sad song. ¿Sí? Every rose has its thorn. Igual ahí que... Every rose... Totalmente iría arriba. Eee. Recién el grok. As its dawn. Y se va. ¿Eh? I can still feel so much pain. Es más... I can still feel... Mucho Jarlene... Eee, eee. O sea, no es un eee, eee. Sino eee. I can still feel so much pain. ¿Sí? Mucho payo nariz. Ru-de-u-s. But the sky. Bad sky. But the sky. La salida jamming muy bien. Ra-i. No es totalmente limpia. Hoy es... Y tiene un eee, grok chiquito. Ra-i. 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 Y por ahí Si lo más Y termina Que buena Que buena canción Muy buen cantante Bret Michaels Que chévere Muy muy chévere Y bueno amigos Así terminamos con el espectacular Bret Michaels Cantante de Poison Todavía sigue vivo Gracias a Dios Todavía está bien Hace poco hemos perdido Un rockero más Baterista Taylor Hawkins Que paz descanse Y nada Como siempre lo digo Tardan de cuidarse Si no es por ustedes Cuídense por su familia Por la gente que los quiere Y valoran la vida Que tenemos solo una Y nada Ha sido una pérdida muy Muy grande Muy fea Para el mundo del rock Y bueno Sobre Bret Michaels No hay nada que decir Es un cantante espectacular Muy bueno Muy correcto Muy educado Y nada Esperemos que siga Poison haciendo muy buena música Así sea también Bret Michaels como solista Pero mientras sigan grabando Sigan lanzando música Vamos bien Y bueno amigos Nos vemos la próxima semana Espero que la hayan pasado muy bien Que hayan tenido un bonito fin de semana Y ya saben la gente que quiere Clases de canto Les dejo aquí mi información Para que puedan contactar Y me dejan en comentarios Aquí abajo Que otros cantantes de Hard Rock Glam Les gustaría que haga revisión Y nada Hasta el próximo domingo Con gusto Se despide su amigo Ramiro Un fuerte abrazo a la distancia Nos vemos Chau 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 Chau